Tengo el poder y la fuerza para atraer a mi vida a la gente más maravillosa y positiva y con ellos crezco y evoluciono permanentemente Bienvenido, bienvenida Estás en el programa anual de meditaciones diarias creado especialmente para el grupo Aprendiendo a Meditar para cada una de las generaciones de meditadores que desde hace varios años han ido siguiendo ya este programa Esta es la segunda fase en la que estamos realizando una meditación semanal es decir, una misma meditación para cada día de la semana Soy Connie Garrido, tu instructora de meditación Comenzamos Recuerda como siempre hacer un resumen de tus observaciones de la semana pasada de tus anotaciones vas a encontrar grandes descubrimientos vas a encontrar que al observar detenidamente cada una de las áreas de tu vida encuentras nuevos aprendizajes muchas cosas que quizá no viste en su momento y que ahora al volverte observador, observadora estás encontrando Toma esa posición digna y cómoda en ese lugar especial que quizá sea tu ashram de meditación y prepárate poco a poco para iniciar tu trabajo de hoy conectando poco a poco tu mente con tu cuerpo trayendo tu atención plena a este momento presente una vez que sientes ya cada una de las partes de tu cuerpo prepárate para tu primer respiración como siempre a tu tiempo, a tu ritmo mientras haces tus respiraciones te voy a ir comentando que trabajo vamos a hacer esta semana esta semana vamos a hacer la observación de tus destellos a que llamamos destellos a esos momentos especiales en tu vida en que has brillado con una luz especial una luz especial de humildad de trabajo de tu ego de ayuda al prójimo sin esperar nada esos momentos en que has sentido una paz dentro de tu corazón indescriptible esos pequeños momentos de la vida en que alguna situación algún objeto algún aroma algún color algún sonido alguna música han sido un detonante para volverte un destello para convertirte en un destello probablemente sin ningún detonante simplemente ha surgido tu verdadero ser en un determinado momento sin darte cuenta tu verdadero ser ha emergido por encima de tu ego y has respondido de una manera que te ha permitido brillar esos destellos esos destellos de tu vida que te han traído momentos especiales de descubrir que dentro de ti hay una luz hermosa hay una luz maravillosa que dentro de ti reina un ser lleno de paz de luz y de amor que de vez en cuando logra emerger por encima de tu mente de tus pensamientos y de tu ego toma otra respiración suave profunda en conciencia plena en atención plena inhalando amor exhalando miedos inhalando prana exhalando desarmonías inhalando luz iridicente que trae a tu cuerpo paz serenidad tranquilidad armonía nada te molesta puedes sentir perfectamente como tu cuerpo empieza a relajarse cada uno de tus músculos de tu cuerpo empiezan a soltarse empiezas a percibir otra energía empiezas a conectar con tu mundo interior al hacer un seguimiento de tu respiración puedes descubrir como una respiración tomada correctamente llega a cada una de las partes de tu cuerpo llevando oxigenación equilibrio armonía tu cuerpo entra en otro estado en el que es su verdadero estado un estado de paz de armonía de conexión con el todo con el universo toma otra respiración suave profunda mucho más suave que las anteriores porque ya estás en estado de relajación y de conciencia plena a tu ritmo a tu aire suavemente lleva el aire hasta tu parte abdominal y expande tu abdomen como si fuese un globo llénate llénate de aire y suelta suelta sintiendo esa paz esa armonía que va invadiendo tu cuerpo revísalo observa si hay alguna parte que esté tensa y como si tuvieras una pequeña varita tócalo una varita mágica visualiza que con esa varita mágica tocas cualquier parte de tu cuerpo que esté estresada que tenga algún dolor tócalo suavemente y suéltalo suelta ese punto que requería relajarse hoy que requería estar en paz en armonía y ahora sí prepárate suavemente para comenzar a visualizar ese momento especial de destello ese momento especial en que tu vida pareciera como que se detuvo por alguna circunstancia y pudiste mostrar lo mejor de ti y tu ser emergió y tuviste un hermoso destello de luz de paz de amor quizá de tolerancia de empatía y sentiste tu brillo percibiste tu ser interno percibiste todo el amor que puedes dar que puedes sentir que puedes transmitir como siempre observa en cámara lenta suave y pausadamente o puedes percibir cuando estás en cámara lenta cual fue ese detonante o algo un momento de conexión con el universo con tus semejantes que fue lo que te llevó a esa reacción a ese destello a ese poder reaccionar y brillar no tuvo que ser necesariamente por los demás pudo haber sido por ti mismo por ti mismo algo que hiciste por ti también por el universo por la naturaleza por algún animalito que te hizo sentir ese brillo como fue ese destello de luz ese destello que te permitió descubrir una parte de ti y quizá puedes ahora observar hasta cómo cambiaron los colores de tu aura como tus chakras giraron en equilibrio destellando colores hermosos equilibrándose percibiendo la luz de tu interior tu bondad tu luz que otras cosas puedes observar de este momento de destello que otras cosas puedes descubrir quizá las circunstancias que te llevan a vivir esos destellos quizá el por qué a veces logras superar tu ego tu mente tus pensamientos para trascender hacia la bondad la luz la paz el amor que te inspira que te hace reaccionar de esta hermosa manera y al descubrir exactamente qué es lo que te hace llegar a él podrás atraerlo cada día más a tu vida cuando te sientas distraído distraída solo lleva tu atención a tu respiración o utiliza alguno de tus cinco sentidos percibe los aromas los sonidos visualiza los colores las texturas los sabores puedes concentrarte en el flujo de aire alrededor de tu nariz o puedes tomar una respiración extra puedes puedes escoger ahora otro momento de destello otro momento en que tu luz ha brillado de una manera especial ha reaccionado con toda la bondad interna de tu ser o puedes seguir concentrándote en el primer momento de destello que escogiste y observar como siempre como era tu mirada como era tu sonrisa como sentías tu corazón tu intuición en ese momento que te decía que sucedía con todas las personas que tenías alrededor o si estabas en un espacio solo como era ese espacio que energía te reflejaba con todas las personas En este silencio y en esta quietud puedes escuchar con más claridad tu corazón, tu intuición, puedes percibir de manera más clara los aprendizajes, puedes volver a vivir esos momentos de destello y volver a aprender y descubrir armas, herramientas que pueden ayudarte en el presente, solo observa detenidamente, no solo con tu memoria, con tu visión, sino con tu corazón, qué sensaciones y emociones puedes percibir de esos momentos. Recuerda siempre en cuanto termine tu meditación, hacer tus anotaciones, porque si dejas pasar un rato, tal vez ya no las recuerdes tan claramente. Permanece todo el tiempo que desees, haciendo esta maravillosa observación de tus destellos, aprendiendo, descubriendo, viviendo nuevamente esa luz interior que surgió en cada uno de tus destellos, cuando termines, haz tus respiraciones, una, dos o tres, suavemente, antes de abrir tus ojos. Cuando abras tus ojos, permanece un rato sentado o sentada antes de levantarte. Conserva esa hermosa sonrisa que tienes y transmite esta paz a tus semejantes. Que tengas una hermosísima semana de observación de tus destellos, trayendo a tu presente cada uno de los aprendizajes como herramientas para tu crecimiento y evolución. Soy Connie Garrido, tu instructora de meditación, y me llena de alegría poder acompañarte en cada una de tus meditaciones diarias. Es una gran responsabilidad y por eso lo hago con mucho cariño. Gracias. Linda semana para ti. Suntai. 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 Gracias. Gracias.